Pues sí, Trump puede volver a ganar a pesar de ser el presidente más antidemocrático de la historia de Estados Unidos. O quizás por eso. Mucha gente necesita este ultranacionalismo autoritario para calmar su incertidumbre, igual que los años 30. Te vendo miedo al otro para que me compres seguridad y orden. Por eso, aunque pierda el trumpismo, seguirá porque él es el síntoma. La enfermedad es el neoliberalismo. Y aunque caiga sus cuatro años, ya han dejado cuatro secuelas para rato. Primera, la legitimación del odio, la mejor arma contra igualdad y progreso. Tu problema es el inmigrante, el ocupa, el negro, el mena, la feminancia, el maricón, no el empresario que explota a las personas y al planeta. Segunda, la cultura del matonismo. Trump lanza a las masas contra sus oponentes y a sus milicias a la calle. Como hacen aquí, por ejemplo, sus imitadores. Tercera, la banalidad del mal. Trump hace que la intolerancia parezca un chiste. Como hizo el hormiguero con Abascal. La ultraderecha es una risa hasta que un día nos congele la sonrisa en la cara. Y cuarta, la hegemonía de la mentira. Es utilizar la propaganda fascista pero con medios y redes mucho más potentes. Así que, si no los paramos, seguiremos deslizándonos hacia el abismo de hace un siglo. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.